Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Liz y el día de hoy les voy a dar algunos consejitos para que se preparen para el examen de la UNAM si tienen poco tiempo. Ahorita estamos a 10 de enero del 2021, entonces ya los exámenes serán dentro de un mes, mes y medio y algunos de ustedes me han preguntado qué consejos les doy si apenas van a empezar a estudiar, así que quédense ver este video. Muy importante es que una vez que paguen su registro, les van a mandar creo que a mi sitio o tu sitio, no recuerdo si es mi sitio o tu sitio bueno, pero les van a mandar el temario de la UNAM, entonces este imprímanlo, yo aquí no lo tengo desafortunadamente si no les mostraría qué es lo que yo hacía para elegir los temas y priorizar los temas que iba a estudiar. Como no hay tanto tiempo para estudiar, sí es muy importante que ustedes marquen y sepan qué temas dominan y qué temas de plano no dominan y cuáles más o menos, o sea, hay temas que a lo mejor tengan como una embarradita, ya sea porque eran sus materias favoritas o no sé, llevaron alguna especialidad en la prepa en la cual se profundizaron más, así que pues tal vez hayan temas que dominen más y otros que menos. Empiezan a estudiar los temas que no dominen, estos sean los que más en serio se tomen, o sea, los temas que no saben, elijan dos horas al día para estudiar por lo menos un tema o dos temas, el tiempo que les dé, pero que sea bastante comprensible lo que están estudiando y ya si pueden, tomen una media hora o en la nochecita o solo vean videos de los temas que sí saben, pero como ya lo saben, a lo mejor solo necesitan una repasadita y no tanto profundizar y tomar apuntes como con los demás temas. Lo más importante es estudiar matemáticas, de verdad, matemáticas yo creo que es la materia más importante en todas las áreas, tanto para área 1, 2, 3 y 4. Ya que en esta se concentran más de 20 preguntas por área, tal vez, creo que para área 1 son 26, ya ando bien desactualizada, para área 2 son 24 y para las demás áreas también son 24. Pero no será lo mismo estudiar matemáticas para área 1 y área 2 porque te meten temas que para los de área 3 y área 4 no, y ustedes por eso lo van a ver en su temario. Les meten, por ejemplo, cálculo diferencial y cálculo integral. Estudiar matemáticas les va a facilitar demasiado porque como digo, esto es cuestión de práctica, practica muchos, muchos, muchos ejercicios una y otra y otra vez. Para esto te puedes basar en como en guía, la guía del CONAMAT tiene bastantes ejercicios. O también puedes descargar ejercicios como en internet. Dale prioridad a los temas que tienen más preguntas en tu área. Por ejemplo, yo que iba para área 3, me venían más preguntas de matemáticas y de historia. Entonces yo sentía que historia era súper importante precisamente por esto, porque mínimo de historia tenía 14 preguntas por cada una. Otro consejo que les doy es que lean y memoricen bancos de preguntas. Y para esto les voy a dejar en la descripción algunos links donde ustedes pueden encontrar bancos de preguntas. Y solo pasan con los bancos de preguntas. No, amigos, ni siquiera asegura que algunas preguntas vayan a venir en el examen. Recordemos que el examen de la UNAM siempre se cambia, siempre, siempre, siempre. Y más, sí, es obvio que algunas de las preguntas se pueden repetir. Es obvio que van a cambiar como este sistema, ¿saben? Pero bueno, lo que les aconsejo es que descarguen los bancos de preguntas y los lean y los repitan una y otra vez. Pero no solo se trata de leer y repetir y aprendértelo. No, o sea, tienes de preferencia, tienes que entender el por qué es la respuesta. Y si quieres, puedes buscarlo como en internet. Y esta es otra forma de estudiar de forma muy express, porque te puede venir, no sé, por ejemplo, cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, el banco de preguntas te da las respuestas. Y tú vas a internet, lo googleas o lo buscas en un video de YouTube. Entonces vas aprendiendo y confirmas por qué sí y por qué no. Otro consejo muy importante es que si quieres y puedes, si tienes la posibilidad de pagar el Pruébate UNAM, lo hagas. Y esta es una plataforma justo que diseña la UNAM para sus aspirantes. Cuesta 200 pesos y dura 6 meses. Esta plataforma no es un curso y tampoco es una guía. Lo que hace esta plataforma es conseguir, bueno, darte muchas preguntas de ensayo. Muchas, muchas, muchas preguntas. Así que si terminas de estudiar, no sé, la fotosíntesis, te metes a biología, te van a venir una cantidad de preguntas acerca de la fotosíntesis. Estas preguntas para mí se me hacen bastante complejas a comparación con las preguntas del examen. Y también cuentas con la gran oportunidad de que en esta plataforma te encuentras con 5 exámenes simuladores. Pero no te decepciones si tienes mal puntuaje. No quiere decir que ese sea el examen, digo, ese sea como el puntuaje que realmente sacarías en el examen de admisión. No. A mí me pasó que llegué a sacar, no sé, hasta 80 aciertos. Y en el examen real llegué a sacar más de 100 o 90 y tantos, algo así. Aparte en esta plataforma te vas a encontrar herramientas para estudiar, algunos links y que te redirigen a plataformas donde puedes encontrar material para estudiar. No necesitas una guía como tal. Yo usé la guía del Conamad y puedes comprarte una guía, igual si está en tus posibilidades o buscarla por internet. Pero con que tengas el temario y seas autodidacta y vayas a internet y digas, a ver, voy a estudiar, no sé, las funciones de la lengua. Ahí vas a tener demasiada información. Entonces ve videos de YouTube, busca páginas donde puedas aprender y esto es como suficiente. Pero por favor, vea los links de bancos de preguntas. De cierta forma ayudan bastante a recordar, o sea, si ya estudiaste te van a ayudar a recordar cosas que a lo mejor ya olvidaste. Entonces, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que pueden suscribirse a mi canal, ir a Instagram, en donde muchas veces interactúo un poquito más con ustedes en historias. Pueden preguntarme cosas, sus dudas y así. Y pues nada, nos vemos en el próximo video, amigos. Bye. 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 ¡Gracias!